Hola querido amigo que me estás escuchando, gracias nuevamente por darle play a mis videos. Hoy es un domingo y es de tema libre en el reto, así que le voy a llamar el domingo de reflexión. Les voy a hacer un cuento, una metáfora que se llama El hecho y el bambú. Es una historia metafórica que a mí siempre me ha gustado, me ha gustado mucho, sobre todo cuando las cosas, cuando uno está haciendo un proyecto nuevo o uno está emprendiendo algo nuevo, uno se desespera y uno quiere que las cosas salgan para ayer y eso no es así, todo tiene un propósito. Así que por eso es que hoy te voy a hacer el cuento, la historia de El hecho y el bambú. Espero que te guste y que les ayude tanto como me ayuda a mí. Un día decidí darme por vencido. Renuncé a mi trabajo, a mi relación, a mi vida. Fui al bosque para tener una última charla con Dios. Dios, le dije, tú podrías darme una buena razón para no darme por vencido. Y su respuesta me sorprendió. Él me dijo, mira a tu alrededor. ¿Ves el hecho y el bambú? Sí, claro, le respondí. Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy, muy, muy bien. Les di luz, les di agua. El helecho rápidamente creció. Su verde brillante cubría el suelo. Pero nada salió de la semilla del bambú. Sin embargo, no renuncié al bambú. En el segundo año, el helecho creció más brillante y abundante. Y nuevamente, nada creció de la semilla del bambú. Pero aún así, no renuncié al bambú, me dijo él. En el tercer año, aún nada brotó de la semilla del bambú. Pero no renuncié, me dijo. Y en el cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla del bambú. Y aún así, no renuncié, me dijo. Luego, en el quinto año, un pequeño brote salió de la tierra. En comparación con el helecho, era aparentemente muy pequeño e insignificante. Pero sólo seis meses después, el bambú creció a más de cien pies de altura. Se había pasado cinco años echando raíces. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. No le daría a ninguna de mis creaciones, un reto que no pudiera sobrellevar. Él me dijo. Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces. No renunciaría al bambú. Nunca renunciaría a ti. No te compares con otros, me dijo. El bambú tenía un propósito diferente al del helecho. Sin embargo, ambos eran necesarios y hacían del bosque un lugar hermoso. Tu tiempo vendrá, Dios me dijo. Crecerás muy, muy, muy alto. ¿Y qué tan alto debo crecer? Le pregunté. Y él me respondió con otra pregunta, diciendo. ¿Qué tan alto crecerá el bambú? Y entonces yo le indagué. Tan alto como pueda. Nunca te arrepientas de un día en tu vida. Los buenos días te dan felicidad. Los malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida. Continúa. La felicidad te mantiene dulce. Los intentos te mantienen fuerte. Las penas te mantienen humano. Las caídas te mantienen humilde. El éxito también te mantiene brillante. Pero solo Dios te mantiene caminando. Si no consigues lo que anhelas, no desesperes. Quizá solo estés echando raíces. La felicidad te mantiene tú a la muerte. Quizá solo es muy, 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 muy... A lalsias fuerte. Quizá también te mantieneos por la vida. Quizá solo es un día de ahí. Quizá potential. Gracias por ver el video.